Una inversión aproximada de 15 millones de pesos es la que está realizando en la actualidad el municipio santacruzano al pintar los cruces peatonales, resaltos, lomos de toro, flechas de viraje en las principales calles de nuestra comuna, principalmente colegios, centros asistenciales y zonas de mayor afluencia de público. El trabajo comprende la aplicación de pintura de alto tráfico certificada, que se aplica con el método de proyección neumática Hot Sprite y con sembrado de microesferas de vidrio con el objeto de brindar mayor seguridad y ordenar el movimiento de peatones, el estacionamiento y la circulación vehicular. Mauricio Toledo, director del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Santa Cruz, explicó la labor y plazos del trabajo. Queremos contarle a la comunidad que estamos pintando pasos peatonales, demarcando resaltos y pasos peatonales de la comuna, una inversión aproximada de 15 millones de pesos del municipio, en el cual se está aplicando pintura de alto tráfico, con sembrado de microesferas de vidrio, que significa el tema de reflectancia para los vehículos y para mayor visibilidad. La obra, que era una necesidad manifiesta, estaba programada para inicios de agosto, pero no se había podido ejecutar producto de las lluvias y bajas temperaturas climáticas, dado que esto afecta la durabilidad y calidad del pintado. Realmente este trabajo antes no se había realizado por el tema de las condiciones climáticas y ahora aplican mejores condiciones para el secado de la pintura, por lo tanto también para la durabilidad de esta. En total, son más de 4.500 metros cuadrados que consideran una inversión cercana a los 15 millones de pesos para el municipio, que permitirá otorgar una mayor seguridad para los conductores y peatones de nuestra comuna, además de un hermosiamiento de nuestras calles. ¡Gracias!